Tú que puedes, vuélvete Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Cartos de ortigas cultivo Cultivo una rosa blanca Tú que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando Tú que puedes, vuélvete Tú que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando Tú que puedes, vuélvete Qué bonita, qué bonita de verdad Damas y caballeros Tú que puedes, vuélvete Tú que puedes, vuélvete Tú que puedes, vuélvete